No me digas nada Siendo tuyas me lastima No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada El tanto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, lluvia Tus manos frías como la lluvia Lluvia Que día a día fueron enfriando Lluvia Mi ambiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar de ser feliz Que no me trates como tú Y que me ames como tú Nunca amarás No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi ambiente deseo y mi piel Lluvia Lluvia Tus manos frías como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi ambiente deseo y mi piel Lluvia Lluvia Tus besos frías como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi ambiente deseo y mi piel Lluvia ¿Qué nos pasó? Lluvia Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Chica Mi ambición fue moverse y quererte Sí, sí Con mi locura de amante Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Y derramarme en tu cuerpo Y siempre amarte, amarte, amarte y amarte Lluvia Lluvia Besos fríos como la lluvia Yo quería tenerte Saciarme de ti Y no me dejaste Amiga Me dejaste Con las caras Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Tú no has podido quererte Y simplemente porque no has querido intentarlo Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Socavar tus adentros quería Sin embargo no me comprendía Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Trataré de ser feliz con otra No me digas nada Y márchate